Muy buenas a todos, bienvenidos a Base Studio. Hoy vamos a seguir efectivamente con la trama de la serie de Netflix The Witcher. Así que no perdamos más el tiempo y vamos directos al turrón. Bueno, turrón no, que ya han terminado las navidades y ya nos hemos hartado. Vamos al banquete. No, al banquete tampoco. Bueno, ¡vamos al vídeo! Y hablando precisamente de banquetes, el capítulo, que es el 4 del que vamos a hablar, se llama Banquetes, Bastardos y Entierros. Me ha hecho gracia como ha empezado el capítulo con ese señor hablando de la tragedia tras la pérdida de Geralt, que ha sido engullido por un monstruo cuyo nombre no me acuerdo. Y me hace gracia que está ahí y ya se quiere en plan, sí, muy interesante, continúa. Y llega Geralt ahí que ha matado a la bestia por dentro al haberse engullido. Entonces aquí entendemos un par de cosas. Es que Jaskier ha hecho famoso a Geralt con sus relatos de trovador y por otra parte, como compensación, le pide al propio Geralt que lo acompañe en el banquete de la boda de Pavetta. Es decir, la madre, digo, perdón, la madre, la hija de Calance. Que con eso entendemos, bueno, seguramente algunos lo habréis entendido si ya os conocéis mejor la trama que yo. Pero aquí ha deducido que, aparte de Jennifer, que ya descubrimos en el capítulo anterior, que a nivel de tiempo, espacio-tiempo, es el pasado, Geralt resulta que también es otro momento del pasado, porque ahí Calance seguía viva. Y recordad que en el primer episodio es asesinada tras, bueno, tras el ataque del Imperio Niefgardiano a Zintra. Y es cuando Sidi escapa. La cuestión que, bueno, más que una boda de la hija de Calance, Pavetta, más que una boda, es con varios pretendientes a ver quién le conviene mejor para aliarse con el reino de Zintra. La cuestión es que Jaskier va a asistir y le pide a Geralt que vaya con él para protegerlo, porque se ve que Jaskier tiene muchos amigos, en el sentido contrario. Y es para que le haga un poco así de guardaespaldas. Entre varios pretendientes vemos que está el líder del Imperio de Nilfgaard, el cual, bueno, ahí vemos que ahí el emperador es el usurpador que mencionamos en el episodio anterior, que si no lo has visto, no sé qué haces en este vídeo, tienes que estar al día. O si no, vuelve para allá que sabrás de lo que te hablo. Y bueno, resulta que tras proponerse pedirle la mano a Calance para casarse con Pavetta, la propia Calance lo trata como una mierda, como una mierda del sur que es. Y bueno, entre los pretendientes, el cual no contaban con ellos, pero aparece en plan luchando para intentar acceder al castillo, está Don Erizo, el cual primero se presenta con el casco ocultando su rostro, pero el marido de Calance le mete una colleja que le saca el casco, y al descubrir su rostro, pues no sé qué piensan, que es como especie de monstruo o algo, un maldito o no sé qué, y Calance se le va a la castaña y dice ¡Mátame! Momento en el que cuando está a punto de ser asesinado por uno de los soldados caballeros de Calance, se mete Geralt para salvarle la vida, para ayudarle. Y cuando Calance está a punto de matar a El Erizo, es cuando Pavetta pega ese grito cósmico, el cual rompe todos los cristales del castillo y se forma ahí como una especie de torneo del cual se eleva con Don Erizo, y bueno, parece eso una película de Disney. Y tras eso, cuando hay un poco de calma tras la lucha, es cuando se explica el tema de la ley de la sorpresa, que a mí me cuesta un poco entenderlo al ser no... un fan no lector. Pero para el que esté igual que yo, os lo explico. La ley de la sorpresa es algo que se utilizaba normalmente cuando no podías pagar a quien te había salvado la vida, ofreciéndole lo que tienes en tu hogar, pero no sabes que todavía lo tienes. No sé si me he explicado. En este caso, el rey Ruegner, repito, marido de Calance, como El Erizo le había salvado la vida y no tenía como pagarle, y además también el propio rey Ruegner no sabía que Calance estaba embarazada de Pavetta, a lo que El Erizo le corresponde casarse con Pavetta por derecho universal. Bueno, y resulta que al casarles con la aprobación de Calance, pues tras el beso de amor de la boda, se rompe la maldición y Erizo vuelve a ser humano. Aquí empezamos a entender el destino que les va a unir a Geralt y a Ciri, es decir, la nieta de Calance y la hija de Pavetta. ¿Y cómo entendemos ese destino? Pues porque es cuando vemos que Geralt aplica la ley de la sorpresa cuando El Erizo quiere pagarle por haber salvado la vida, y es cuando nos enteramos que Pavetta está embarazada. Con esa pota que echa en ese mismo momento de aplicar Geralt la ley de la sorpresa. Y que me ha hecho gracia la cara de asco que ha puesto Geralt de en plan ¡Oh, joder, mierda! Lo que me gustaría que alguien me aclarase es ¿Pavetta estaba embarazada ya antes? ¿Por Erizo? ¿O es que Geralt es el padre? ¿O cómo funciona esto? Porque, o sea, entiendo que la ley de la sorpresa esta será al final que el destino de Ciri y Geralt les va a unir, pero mi pregunta es ¿en qué momento se quedó Pavetta embarazada? ¿Ha sido como la Virgen María que siendo virgen se ha quedado preñada? No lo sé, como siempre, soy idiota y no entiendo nada. Yendo a la trama de Yennecer me ha parecido un poquito floja, lo único que me ha molado es el momento en este que no entiendo exactamente cuál es el papel de Yennecer. O sea, es una... Entiendo que va a ser una maga poderosa y que se encarga de proteger reinas. A ver, a mí lo que me ha molado es el momento este de que aparece ese mago mercenario con esa hormiga gigante cósmica que no entendí muy bien por qué. Hay un momento en el que se están teletransportando para huir del mercenario. Hay un momento en que deja tirada a la reina, a esa reina o princesa, y luego vuelve como arrepentida, ¿no? Pero ya es demasiado tarde, la matan, y luego al intentar salvar al bebé que tenía esa reina barra princesa, no me acuerdo, pues ya es demasiado tarde y no lo puede salvar tampoco. Y bueno, lo único que entiendo es que se siente muy sola y... No lo sé. Tenéis que entenderme, no he leído los libros y... A pesar de buscar información, no me acabo de aclarar muy bien. Pero os garantizo que pongo todo mi empeño. Respecto a la trama de Ciri, si la de Jennifer me ha parecido un poco floja, la de Ciri ya es ultra floja. Ahí en ese bosque, el de Broquilón, con las dríadas, resulta que las personas, las chicas que viven ahí son dríadas, y las dríadas son mujeres que viven en ese bosque, en lo cual se han visto obligadas a mezclarse con otras razas para sobrevivir con el paso del tiempo, porque como ya he comentado, son únicamente mujeres. Me ha molestado mucho cómo han grabado la trama de Ciri. Había momentos que en los planos el enfoque era como... En vez de a contraluz, a favor de luz, para que me entendáis. Es como si yo ahora grabo detrás a mi espalda y no me veis bien, solo veis la luz natural con la que estoy grabando, que es con la ventana que tengo detrás de la cámara. Y es súper molesto. Decía, pero ¿quién ha grabado esto y encima quién lo ha editado? Aparte de mi aporte diciendo que el niño rata ese, que resulta que es un elfo... Bueno, resulta no. Bueno, ya se ve por las orejas que tiene. Para mí no aporta nada. Es que cada vez le pega más el nombre niño rata. Al final, Ciri acaba viviendo de una fuente en la cual, al beberla, tiene la visión de un árbol que habla y te deja un poco así. Pero bueno, yo creo y espero que esto se va a aclarar con el resto de capítulos. En fin, este es mi análisis review del cuarto capítulo de The Witcher. Espero que os haya gustado y si es así, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Si quieres seguirme en las redes sociales, tienes los enlaces abajo en la descripción de este vídeo. Nos vemos en los vídeos venideros. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!